Oiga, señoras y señores, la intolerancia al máximo nivel y luego andan diciendo que el otro era el intolerante y ahora este señor que representa supuestamente al nuevo Ecuador porque se enteró que el asambleísta que pertenece, o sea, Novoa es un peligro completo. Vea, perdónenme lo que voy a decir, pero si antes usted decía que Rafael Correa era bravo, prepotente, intolerante, oiga, perdónenme lo que voy a decir, pero quienes han dado muestras de ser diferentes o que han reconocido y que han cambiado ha sido precisamente el correísmo del señor Correa con Borja y otra cosa. Cuando Rafael Correa ha sido de defender a su gente de verdad, de corazón lo ha defendido. Oiga, pero este pana, créalo mis queridos amigos, por eso es que no le funciona el gobierno a Novoa, porque con este pana nadie le va a trabajar bien, pues hermano, ¿quién le va a trabajar bien si este man lo que hace es clavarte la puñalada en el momento que pueda? Lo hizo con la ministra, lo hizo con la señora vicepresidenta, ahora lo hace con un asambleísta de su propio grupo. Ustedes se imaginan todas las cosas y barbaridades que podría hacer o maquinar, no, ya si ya lo ha hecho pues hermano, ya lo ha hecho, no hay límites, hace lo que le da la gana. Y obviamente, bueno, responde el asambleísta, reclama y dice, levanta su voz y dice, esto no puede ser posible, me he enterado, estoy denunciando. Y en vez de decirle, ok, muchas gracias, vamos a investigar esto. La vota, la vota de la bancada, obviamente, no pueden votar la de la asamblea. Pero tengo la redacción, mis queridos amigos, tengo la redacción. A continuación. La bancada oficialista de Acción Nacional Democrática, ADN, expulsó de sus filas al asambleísta de Chimborazo, María Fernanda Araujo. Este miércoles, el día de hoy, eso está calientito. La medida responde a sus acusaciones y críticas contra la secretaria jurídica de la presidencia, Michelle Mancheno, y el vicepresidente y el viceministro Esteban Torres. La señorita se atrevió a criticar lo obvio, pues. Verá, Esteban Torres, como buen político, simplemente tiene cara dura. No tiene solo la quejada, sino tiene la cara. Y Esteban Torres, a pesar de su juventud, sabe cómo moverse en política. Y sabe que esto es un juego. Aunque me imagino yo que el momento en que le pase factura, ahí no lo va a tener y no lo va a sentir tan cómico. Cuando le pase factura su actitud. Porque hasta ayer dijo, por ser exagerado, que los ministros tienen la obligación de responder. Y hoy sale con que no van a responder porque es una persecución. Y quieren construir el relato de que Novoa es la víctima de una asamblea perversa. Y yo le pregunto al señor Esteban Torres. ¿Y usted va a participar para ser parte de una asamblea perversa? ¿Por qué participa? ¿Por amor a la política, por hacer bien las cosas o porque va a tener un sueldo durante cuatro años? Un jugoso sueldo durante cuatro años. Porque va a ser parte de esa cochina asamblea. Va a volver a ser asambleísta. Posiblemente con los números. Y si va en los puestos primarios y con el método de Webster. Entonces el señor Torres que dice que es una asamblea desprestigiada. ¿Por qué se postulan? Eso a mí me fastidia, me molesta. Yo siempre he defendido. Y yo no participaré. Pero yo sí he defendido. Yo he defendido la legalidad y la honorabilidad de un asambleísta. A mí no me gusta cuando alguien dice, no, vagos, deberían quitarle el sueldo. No, a mí no me gusta. Porque hay gente que se forja para eso. Nuestro buen querido amigo Mauro Andino, ojalá que gane un curul. Tal vez no sale por el grupo que uno quisiera. Algunos dicen chútica, se bota en plancha. Qué lástima, imagínense. Qué lástima porque el cambio lo hicieron esta gente. Antes tú podías elegir entre listas. Pero, por ejemplo, Mauro Andino está formado y forjado para ser un asambleísta. Se lo merece. Se merece más que el propio Novoa. No, podría llegar, ojalá que sí. El chance lo tiene Mauro. Sí, señor, si lo apoyamos. Entonces, por eso a mí no me gusta cuando dicen, no, que asambleístas vagos, que no sé qué. No, sí hay asambleístas vagos. Sí es verdad. Sin vergüenza. Es como el señor Novoa. Sí, Novoa fue asambleísta, no hizo nada. Pasó desapercibido. Era de los asambleístas fantasmas. No le conocíamos ni la voz, pues. Llegó a ser asambleísta por obra y gracias al Espíritu Santo. Y ahora presidente. Como dijo Paola Cabeza, un accidente de la democracia. Pero ya está. Y ahora salen con estas cosas de la vieja política. Porque esto no es de la nueva política, es de la vieja política. En un comunicado, ADN adujo que las declaraciones de Araujo evidencian una postura contraria a la del gobierno, por lo que se ha decidido su inmediata expulsión para preservar la coherencia en el actuar de esta organización política. Araujo, por su parte, tomó la decisión de esta bancada como una represalia por denunciar casos de corrupción en el Ejecutivo. Ok, ya le vamos a decir de qué se trata. La legisladora, hoy expulsada, ha decidido emprender una investigación sobre la conducta de Michelle Mancheno, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, ante supuestas prácticas de nepotismo al incluir a familiares en cargos estatales. Y luego quieren que no se les diga nada, que estos señores no se les toque un pelo. Aseveró que Mancheno tiene a su padre, a su tío y a su primo político ocupando puestos en la gobernación de Chimborazo, cuyo titular es Guido Puyol. Además, en su anterior cargo como director provincial del IES, fue objeto de varias denuncias ciudadanas por supuestos actos de corrupción. La secretaria jurídica fue llamada a comparecer ante la Comisión de Justicia de la Asamblea por esta causa, pero no se presentó. Araujo consideró que el gobierno no ha cumplido con las expectativas ciudadanas, aunque en la red social X agradeció a Novoa por haberle invitado a su proyecto político. No lo malo, o sea, a ver, no lo malo, de pronto la señorita está agradecida. O sea, y creo yo que tal vez no se lo esperaba. Tal vez la asambleísta esperó, no sé, que le diga, brodercita, nos vamos a tomar un cafecito, brodercita, conversemos, brodercita. Brodercita, brodercita. Pero nada, chapeta. Entretanto, la legisladora habló de contradicciones por parte del señor viceministro Esteban Torres, quien hace un año ocupaba un curul en la Asamblea y hablaba de la obligación que tienen los ministros de rendir cuentas a la Asamblea y ahora justifica la orden presidencial contra las comparecencias. Esa crítica tampoco les gustó al gobierno y dijo, bueno, basta, hasta aquí, se acabó y la mandaron a sacar. Tenemos un video producción, por favor, adelante. Les cuento. Ay, tiene, tiene música, ¿verdad? Bueno, pasémosle rapidito el filtro para poder, es que a veces por el tiempo se nos pasa, ¿verdad? Pasarle el filtro, pero ya lo vamos a pasar rapidito, no se demora mucho. ¿Y qué piensan ustedes de este gran sujeto, el señor Novoa, un gran estadista demócrata, que para nada utiliza el poder para mover sus fechas a su antojo? ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Vamos, participen, mis queridos pillonicillos, porque todo eso es bastante, bastante bueno para nosotros. Ya, mis queridos, está pasado el filtro y pasamos a ese tema que quiero ahondarlo, ¿ok? Ella estaba investigando nepotismo en el gobierno de Novoa. Ella estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer, pero claro, lamentablemente, la asambleísta María Fernanda Araujo lo hizo contra el presidente, contra el director de la agrupación. Entonces, eso era inaudito, impensable, injustificable. Y por eso, básicamente, pero... Saludos, Nelson, a todos los internautas, dice Fabián M. Gracias, Alan, también Diego Baca y Roberto Cuello. Estoy viendo y revisando los superchats, que no se me pasen por alto. Ahora que ya puedo, tengo que aprovechar, pues, lo que más se pueda. A ver, estamos... Califica tu video. Califica tu video. Ah, ya. Listo. Saludos, Celino, Enrique, Cristian, desde Porto Viejo, Clever. Perdón. Gracias. A ver, dice... No se ha encontrado ningún problema. Ahora sí. ¡Póngale sabor! Les cuento. Me expulsaron del bloque oficialista. Ellos creen que me debo a una sola persona. Creen que nos van a callar. Pero solo consiguieron que continúe volando libre. Con más niegue, con más ganas. Y con la verdad en mi mente y en mi corazón. El amor por mi provincia me ha hecho trabajar incansablemente en contra de la corrupción y la falta de ética de algunos personajes del gobierno. Hoy me atreví a denunciar lo poco ético que son las personas que rodean al presidente Daniel Novoa. Mi compromiso es con ustedes, chimboracenses, ciudadanos honestos, que quieren una transformación de la provincia por un chimborazo sin protección. Ahí está. Ahí está, mis queridos amigos. Expulsada. Y esto no hace más que, por supuesto, generar mucha, mucha controversia. Principalmente porque se desdibuja el presidente de la república. Perdónenme, mis queridos amigos, pero se desdibuja de manera brutal. O sea, si ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos, se cae todo el discurso del presidente de la república. Se cae todo eso que te mencionó, que te menciona de un Ecuador nuevo, de un cabrón. No. ¿Saben cuál es el otro problema? Es que el presidente de la república no lo puede sostener. Es muy débil para sostener esas cosas. Extremadamente débil. Entonces, obvias razones, las cosas se complican. El mismo Novoa, como capo, dice acá, Manta, te espera para tu show, Sandro Robles. Gracias, mis queridos amigos. Ya veremos, ya estamos viendo. Merceditas, Eddie Cedeño, Charlie, Judith Paredes. Gracias, Judith, desde Cuenca, ya sabe. Cindy Reina. Saludos a todos los amigos desde los rincones. Desde todos los rincones que nos pueden ver, nos aceptan y nos dan. Ahí está, el presidente de la república, dando muestras de tolerancia. Dando muestras de tolerancia. ¿Saben qué era lo lógico? Primero averiguar, pues. Es que es lo más lógico, averiguar. A menos darle el beneficio a la duda. Porque si me está diciendo que hay una funcionaria que está actuando mal, pregunto, averiguo y si es cierto, ejecuto. Pero bueno, ahí está. No sé si tengo otra cosa en torno a esto. Ok, si no, ya está. Va. Ya fue, dijo uno.